Hola, soy Amayas Kunze. Instrucciones para leer este libro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Tener sake es comer mucho. Comer mucho para un navarro es un concepto muy amplio que puede incluir un jabalí por comer sal. De pequeña quería ser diplomática. También tengo muchísimos, pero igual Cien Años de Soledad de García Márquez. Porque, no sé, es un libro como familiar que le gustaba mucho a mi padre y a mi madre. Y le tengo especial cariño. ¿Tu serie favorita? Cualquiera de zombies. Me encantan las películas y las series de zombies y las apocalípticas. O sea, en plan, la tormenta perfecta o la gran tormenta. Buscado, porque lo cocino mejor. ¿A quién le enviarías un nubarrón? Joder, a todos los políticos que están quedando asco. Ahora soy periodista y a ratos escribo libros. Entonces, es algo nocivo también, ¿no? Pues me imagino que como tú. Perfecto. ¿Cómo va? Perfecto. Perfecto. Perfecto.